Hola, mi nombre es Luz, tengo 47 años, estoy casada y soy mamá de tres niños maravillosos. Nací en Salamanca, en una familia numerosa, tengo cinco hermanos, todos chicos, y yo soy la única niña, así que soy la mimadita de mi madre, de mi padre y de todos mis hermanos. He ido siempre a colegios de monjas, en Salamanca, y nos han educado en la fe. Mis hermanos iban a los aresianos y yo a las teresianas. Íbamos todos los domingos juntos a misa, participábamos activamente en ellas, siempre nos han apuntado a los coros de los colegios, y teníamos bastante vida parroquial en Salamanca. Era una vida muy sencilla, muy normal, y yo creo que mis padres nos han intentado inculcar eso, que precisamente en la sencillez es donde está Dios, donde hay que buscarle y donde le encontramos. A los 12 años, por motivos de trabajo de mi padre, nos vinimos a vivir a Madrid. En Madrid, nada, pues cambié de colegio, estuve en uno de curas esta vez, y nada, pues seguimos todos los hermanos con nuestra formación, seguíamos yendo a misa, aunque bueno, pues ahí ya con 14 años me independicé y empecé a ir a misa con todos mis amigos. Yo estaba en el coro, tocaba la guitarra y tal, y bueno, pues todos los domingos íbamos a misa en el colegio, seguíamos, bueno, pues teniendo una vida religiosa bastante activa toda la familia, y nada, así hasta que llegué a la universidad. En la universidad, bueno, pues poco a poco empecé a dejar un poco de lado la vida religiosa, empecé a dejar de ir a misa, porque bueno, pues ya a final del colegio en COU, que ahora es segundo de bachiller, si iba era pues nada, para estar con los amigos y por la cañita de después, más que por la misa en sí. Y durante la universidad, bueno, pues poco a poco la vida de universitaria, con las juergas y con los estudios, pues me fui, me empecé a alejar un poquito del señor. Bueno, pues pensaba mucho en salir con mi pandilla, en las juergas, y bueno, un poquito, no mucho, en los estudios. Pero bueno, pues así transcurrió mi vida, y bueno, pues como he ido diciendo, poco a poco me fui alejando de Dios, dejé incluso de creer en Él, ¿vale? Porque, bueno, pues ya no iba mucho a misa, no rezaba, no hablaba ni de Dios ni con Dios, así que poco a poco me fui apartando. Con 26 años, bueno, pues conocí al que hoy es mi marido, al amor de mi vida, a Nacho, que es un hombre maravilloso, y a los dos años de empezar a salir decidimos casarnos. Decidimos casarnos por la iglesia, pero más por costumbre que por otra cosa, porque, bueno, pues él era también de colegio religioso, y bueno, como nuestras familias son católicas y practicantes, pues por rutina o por qué es lo que había que hacer, ¿vale? Pero la verdad es que cuando empezamos a planear nuestra boda, estábamos muy ilusionados con dónde celebrarlo, dónde ir de viaje, bueno, pues qué iglesia escoger, el vestido, los trajes de Él, los niños, pero Dios era poco importante en nuestra boda, la verdad. Dios era un complemento más de la boda, pues como cualquier otra cosa de las que he ido contando. En esa época, a mi padre le diagnosticaron un cáncer de colon, estaba bastante malito. En la universidad, bueno, pues dejé poco a poco de ir a misa, de hablar de Dios, de ir a retiros o a peregrinaciones, no, perdón, miento, porque es que a peregrinaciones he ido, ¿esto todo ha borrado? Sí, sí, esto todo ha borrado. Todo ha borrado, porque no, me he enrocao. Vale. En la época de la universidad, me fui alejando poco a poco de Dios, porque, bueno, pues no iba a misa, no hablaba de Él, no hablaba con Él, y empecé a tener dudas acerca de su existencia o no. Y esas dudas se fueron haciendo cada vez un poquito más grandes, porque no lo hablaba absolutamente con nadie. No lo hablaba con mi novio, no lo hablaba con mis padres, no lo hablaba con mis amigas, no lo hablaba con ningún sacerdote. Entonces esas dudas se fueron haciendo cada vez un poquito más gordas, hasta que definitivamente tuve una crisis de fe enorme, y Dios desapareció de mi vida, dejé de creer en Él. Lo pasé mal, lo pasé muy mal, porque, bueno, pues tenía verdaderos ataques de angustia, porque, claro, yo pensaba que no existía, que después de esta vida no había nada, que aquí estábamos de paso, pero cuando terminase se acabó, no había nada. Y la verdad es que no fue una buena época en ese aspecto. De todos modos, ahora, mirando para atrás, veo que yo le estaba buscando, porque sí que de vez en cuando iba a alguna misa o, bueno, o leía alguna oración que caía en mis manos, pero, o sea, muy de vez en cuando, o sea, no cada meses. Entonces, le estaba buscando, pero le buscaba de manera equivocada, porque le buscaban cosas externas, y Dios donde está es dentro de nosotros. Entonces, claro, y aparte que no lo hablaba absolutamente con nadie. Pero bueno, así transcurrió mi vida a lo largo de la universidad, pues como cualquier vida universitaria. Mucha juerga, algo de estudio, y muchas salidas con amigos, y a pasármelo pipa. Bueno, pues terminé la universidad, y conocí al que hoy es mi marido, Nacho, que es un hombre maravilloso, y bueno, o sea, mi ayuda adecuada, lo tengo clarísimo, el Señor me lo ha mandado para mí, porque, vamos, o sea, es un hombre bueno, es un hombre guapo, me quiere un montón, yo a él le quiero con toda mi alma, y la verdad es que me ha apoyado en todos los momentos de mi vida, y bueno, pues como podéis ver, no ha sido todo momentos bonitos y fáciles. Terminé la universidad, y bueno, pues empecé a trabajar, conocí a Nacho, y a los dos años más o menos, al año y medio de estar saliendo, pues decidimos casarnos. Justo en esa época, a mi padre le detectaron un cáncer de colon, bastante agresivo, en Semana Santa, del año 2004. Entonces, con mi padre, con lo que yo le quiero, con lo importante que ha sido para mí, que es para mí. La verdad es que tengo la gran suerte de tener en mi padre y mi madre dos referentes, dos personas en las que apoyarme, que han estado conmigo siempre, que, bueno, pues pese a todas las gamberradas que he hecho, siempre han estado conmigo, apoyándome, ayudándome, y, bueno, pues llorando conmigo si había que llorar, y riendo conmigo si tocaba reír. Tengo la inmensa suerte de tener unos padres maravillosos. Entonces, claro, a mi padre de repente le diagnostican un cáncer de colon, y mi mundo se puso del revés. Y, bueno, pues justo cuando estábamos preparando nuestra boda, entonces, bueno, pues empecé de nuevo a rezar, aunque sin mucha fe, la verdad, pero, bueno, pues le pedí al Señor que, por favor, curase a mi padre, que, jo, va, que es que todavía era joven y yo le quería con toda mi alma y no quería quedarme sin Él. Hace 18 años de esto. Bueno, pues como Dios es maravilloso, aunque yo no se lo pedía con mucha fe y no creía en Él, me lo concedió y mi padre se curó. Empezamos con los preparativos de la boda, Nacho y yo, y la verdad es que eran muy banales. O sea, lo importante de la boda era el vestido, el viaje, el banquete, los niños, pero Dios no, Dios no era importante. Nos casamos por la iglesia más por costumbre que por otra cosa, porque, bueno, pues nuestras familias son creyentes y es lo que había que hacer. Pero no, no, vamos, me podría haber casado por el rito Zulú que habría pasado exactamente lo mismo. Dios no era el centro de nuestro matrimonio, no era un matrimonio de tres, que es como debe ser, con Dios en el centro. Entonces, bueno, pues seguimos adelante con nuestra boda. Como he comentado, como el Señor es maravilloso, mi padre se curó y nada, pues un 9 de octubre del año 2004 entré en la iglesia con mi padre del brazo. Estaba bastante pachucho porque estaba entre dos ciclos de quimio, pero estaba feliz. Y, bueno, pues yo ni qué contaros, ¿vale? Entonces, bueno, pues Nacho y yo nos casamos y empezamos nuestra vida como cualquier otro matrimonio. Me quedé embarazada al año de casarnos más o menos, pero perdí al bebé. A las ocho semanas tuve un aborto espontáneo y perdí al bebé. La verdad es que fue un palo porque estábamos muy ilusionados. Era un bebé muy querido. Pero, bueno, hoy pienso que es el ángel de la guarda del resto de mis hijos y, de hecho, le he puesto nombre. Se llama Juan y, vamos, nos cuida un montón desde el cielo. Luego nacieron el resto de mis hijos, mis tres hijos, mi hijo Nacho, mi hijo Álvaro y mi hija Julia que tienen ahora 15, 12 y 8 años. Y, bueno, pues son buenísimos, que voy a decir yo que soy la madre. No, pero son una bendición. Son maravillosos. Y, nada, pues la vida matrimonial nuestra pues ha sido, me imagino, que normal, como la de todo el mundo, con nuestros días mejores, nuestros días peores, pero, bueno, pues con mucho amor y con unos cimientos, aunque no los sabíamos en esa época, muy fuertes y muy robustos. Con mucho amor. Bueno, pues pasa nuestra vida. Nuestros hijos, también por costumbre, van a un colegio religioso porque yo me, vamos, me jactaba a decir que mi familia religiosa, entonces mis hijos tenían que ir a un colegio católico porque los valores y los principios que inculcan, ese era mi discurso, en ese tipo de colegios pues son los que yo quería para ellos, pero la verdad es que seguía buscándole. Yo seguía buscando a Dios por todos los medios posibles, por, a través de mis hijos, a través de mi familia. No lo decía nadie, pero yo seguía buscándole. En el año 2016, en Semana Santa también, el Señor dijo, venga, que aquí estoy yo y de una vez por todas te vas a enterar de que existo. En Semana Santa del año 2016, después de hablar con una prima mía que se llama Luz, también, que es uno de mis ángeles de la guarda. Yo soy una fiel defensora de los ángeles de la guarda, creo mucho en ellos. Creo que tenemos un ángel de la guarda en el cielo, que el pobre mío yo lo tengo un poco estresado, ¿verdad? Sobre todo últimamente, pero creo que también el Señor nos pone ángeles de la guarda aquí en la tierra, que son personas normales, como cualquiera de nosotros, que nos guardan, que nos cuidan y que nos guían también aquí abajo en esta vida. Y, bueno, pues mi prima Luz es uno de mis ángeles de la guarda, porque en el 2016 le habían diagnosticado un cáncer de mamá. Y una vez, hablando con ella por teléfono, porque empezaban a darle la quimio para darle fuerzas y tal, nada más colgar el teléfono dije, ay, pues voy a... voy a ver si anda todo bien. Yo no tengo ni idea de cómo hay que hacerse la exploración para cáncer de mamá ni para nada. O sea, no tenía ni idea. Pero bueno, fue colgar el teléfono, empecé a explorar y me noté un bulto en uno de los pechos. Estaba junto con mi marido al lado y le dije, oye, Nacho, mira lo que he notado, a ver si notas tú lo mismo. Y efectivamente, él también notó un bulto. Entonces nos fuimos a... llamamos a mi ginecólogo. Yo ya tenía mis tres hijos ahí, ¿vale? Tenían, me parece, mi hijo Nacho siete años, Álvaro cuatro y Julia tenía un año y medio, eran muy chiquititos. Entonces, bueno, pues empezamos a ir a médicos, llamé a mi ginecólogo, me dio cita, empezaron a hacerme pruebas y cuando me hicieron la mamografía y me dijeron que había que repetirla, la verdad es que se me cayó el mundo al suelo. me asusté mucho y pensé mucho en mi familia, en mis padres, en mi marido, en mis hijos. O sea, la verdad es que lo pasé mal, sentí muchísimo miedo. Y nada, pues llegó el ginecólogo con todas las pruebas, llegó el día en el que tuve ginecólogo y efectivamente me dijo que sí, que tenía cáncer de mamá. Bueno, pues gracias al Señor estaba cogido a tiempo, es un cáncer hormonal cogido muy, muy, muy a tiempo y empezamos a luchar. Me operaron corriendo, empezamos con la quimio, además recuerdo que, bueno, pues como mis hijos eran muy pequeñitos y no quería asustarles, vinieron dos amigas a raparme a mi casa delante de ellos y lo hice como un juego. O sea, me dejé una cresta, me dejé una coleta, me dejé, bueno, pues lo intentamos hacer divertidos para que no se asustaran porque como os he dicho, siete, cuatro y un año y medio eran pequeñitos. Y nada, les expliqué pues que tenía un bichito que andaba por ahí por la pechuguilla, que me tenían primero que operar y quitarme la pechua, que luego me tenían que poner unas inyecciones que iban a hacer que se me cayese el pelo pero que no pasa nada porque cuando terminásemos con las inyecciones el pelo volvería a crecer, el bichito iba a desaparecer y me iban a poner unas pechuguillas nuevas y ya está. Y todo fenomenal. Y bueno, pues así lo cogieron, la verdad. Bueno, pues en la quimio había un par de días malos o tres y esos dos o tres días malos a mis hijos mayores una amiga se los llevaba a su casa para que no me viesen pues pasarlo mal. Otro de mis ángeles de la guarda, ¿veis? Si es que yo tengo un montón de ángeles que me guardan aquí abajo. Tengo mucha suerte, soy mucha afortunada. Soy muy afortunada. Bueno, pues venía mi madre a cuidarme a casa y junto con mi marido cuidaban de Julia, de mi hija pequeña y de mí. Y nada, pues pasó el tiempo, me curé y justo ese año en el 2017, el año siguiente, cuando ya terminé con todo el tratamiento de quimio y demás, en el colegio de mis hijos había unas catequesis para padres porque mi hijo mayor, Nacho, recibía su primera comunión ese año, estaba en tercero de primaria y recibía su primera comunión. Entonces había una catequesis también para padres, para prepararnos para, bueno, pues oye, para el sacramento que iba a recibir nuestro hijo para poder también formarnos a nosotros y darle la importancia que ello requería. Y en uno de esas formaciones, hubo tres o cuatro, salieron en el colegio un padre y una madre en esa charla al final hablarnos de unos retiros que se llaman Emmaus, de los cuales yo no había oído hablar en mi vida. O sea, nunca, no sabía lo que eran. Pero hubo una cosa que dijeron que esos padres que era que había gente que iba a esos retiros para recuperar su fe. Claro, dije, uy, eso es lo que yo necesito. Yo quiero recuperar mi fe. O sea, acabo de tener un cáncer. Yo lo pasé fatal porque no tenía Dios en mi vida. O sea, yo pensaba que, bueno, pues que podía pasar algo malo. Yo tenía posibilidad de morirme y no creer en Dios, no tener a quien agarrarme durante la enfermedad, pensar que mis hijos, mis padres, mi marido se iban a quedar solitos. Eso es duro, es muy duro. Pasar esta enfermedad sin fe es muy duro y sin confianza. Entonces, bueno, pues para mí eso fue una tabla de salvación, algo a lo que agarrarme porque yo seguía buscando. O sea, yo ahí ya sí que casi no iba a misa, yo iba a misa, a bodas, bautizos, comuniones y poco más. Pero recuperar mi fe es que es justo lo que yo quería. Entonces, bueno, pues me informé de estos retiros, de cuándo eran y, bueno, pues en septiembre del 2017 de ese año fui a un retiro de Maús. No se puede contar nada de estos retiros, pero lo que sí que os diré es que en un momento del retiro sentí el abrazo del Señor. Hice clic y la verdad es que sentí mucha paz, sentí la convicción de que Dios ha estado a mi lado toda mi vida, que me quiere, que ha caminado conmigo en lo bueno y en lo malo toda mi vida y que sí que existe, que sí. O sea, lo vi clarísimo. Claro, yo hacía mucho tiempo, muchos años, que ni iba a misa ni hablaba de Dios y, bueno, pues lógicamente mi formación, aunque era de colegios de monjas, de curas, universidad de curas, bueno, pues mi saber de las cosas de Dios había caído en picado, no me acordaba de muchas cosas, pero, bueno, pues empecé a tener sed de Dios después de ese retiro y empecé a, bueno, pues a leer, a ir a misa, esta vez con ganas, de hecho, bueno, pues después de ese retiro cuando iba a misa no era, para mí, el comentario del Evangelio no era el típico ladrillo que te soltaba el cura, que estabas tú pensando a ver qué tenías que hacer de comida cuando llegases a casa o la compra de la semana que viene, no, pues empecé a escuchar el comentario del Evangelio en la misa, en las homilías y vi que el Señor me hablaba a mí, o sea, esos comentarios iban dirigidos a mí cada domingo, cada domingo el Señor me decía una cosa diferente, empecé a rezar el rosario a nuestra madre, empecé a saber cada vez un poquito más y a ver que Dios, la verdad es que nos quiere mucho, yo soy la niña de sus ojos y todo lo que pasa en esta vida pasa para algo, lo mismo que nuestros padres saben que lo que necesito para crecer bien y para, para, no, para, perdón, vale, ya está, vale, y bueno, pues lo mismo que mis padres de la tierra saben que lo que necesito para crecer bien y para alimentarme y para estar fuerte son unas lentejas y no un algodón de azúcar pues nuestro padre, el Señor, sabe mucho más que yo y sabe lo que necesito en cada momento entonces, bueno, pues sabe que me tengo que equivocar pero él reconduce mi camino, reconduce mi vida y que de vez en cuando me tienen que pasar cosas que aunque yo no las comprenda son para un bien mayor, son para un bien superior. bueno, pues mi vida siguió adelante con mi marido, con mis niños, con mis padres y bueno, pues agarrándome, agarrándome en el Señor con mis reuniones cada vez de maús, cada vez más, más metida, bueno, pues he hecho un montón de cursos de, de cristiandad, de, pues para intentar aumentar mi conocimiento de Dios, mi fe, porque claro, cuando, cuando tú estás con alguien pues quieres saber más de, de, de esa persona y es lo que yo tenía, sed de Dios, sed de saber más, de conocerle más para, para hablar mejor su idioma, para ir a un sagrario y no ver simplemente una cajita, saber que el Señor está ahí dentro, cuando, ver que, que hay una exposición del Santísimo y yo no ver solo una, una cosa muy bonita dorada con, con un pan redondo dentro, no, es que eso es el Señor, ahí está el Señor, ver que en la Eucaristía pues todos los domingos tengo la suerte de tener al Señor dentro de mí cada vez que comulgo, saber por qué me tengo que confesar, saber, bueno, pues un montón de cosas que, que yo había olvidado. Bueno, pues mi vida siguió adelante con mis tres hijos, con, con mi marido, con mis padres, bueno, y, y hace, hace nueve meses más o menos, en mayo del año 2022, en una revisión, mi oncóloga me dijo que, que el bicho había vuelto, que volvía a tener cáncer. Esta vez, había mutado, se había convertido en un poquito más agresivo, ahora tengo cáncer de mama triple negativo, pero bueno, otra vez, gracias al Señor, está acogido, acogido a tiempo, gracias a las revisiones, así que, aprovecho para deciros que os reviséis, que, que es muy importante. Bueno, pues en, en esa revisión se vio que, que tenía cáncer y que, bueno, pues que, que había que empezar a pelear otra vez. Esta vez, tenía Dios de mi lado, porque esta vez, el cáncer vino con, con Dios de, de mi lado, por mi parte, porque Dios siempre ha estado a mi lado, pero, esta vez he tenido a quien agarrarme, esta vez, he tenido mucha confianza, he tenido mucha paz, o sea, yo sé que, me puede pasar cualquier cosa, pero, yo estoy tranquila, estoy tranquila porque le tengo a Él, y porque, bueno, pues Él, me va enviando señales, y, y me va hablando. A mí me habla, no, no me habla como estoy hablando yo ahora, pero me habla, pues a través de personas, a través de gestos, a través de, a través de muchas cosas, a mi alrededor, todos los días, y todo eso hace que, que mi confianza en Él, se afiance, y crezca, y, y bueno, pues que, que vea que, que esta enfermedad, tiene un porqué, y tiene un para qué, y, y que es para un bien mayor. esta vez, además, el Señor, me ha mandado a su madre, para que me cuide, a la Virgen, porque, cuando, cuando, cuando me diagnosticaron, este segundo cáncer, en mayo, fue, el 13 de mayo, el día de Nuestra Señora de Fátima, al principio, antes, cuando estaba con las pruebas, yo tenía un algo que sabía que, que, bueno, pues que volvía a haber dicho, pero, eh, al principio, cuando me estaban haciendo las pruebas, yo, eh, rezaba al Señor, rezaba a Dios, directamente, además, eh, le pedía fuerza, le, le pedía confianza, no, no le pedía curarme, o, o no tener cáncer, todavía no lo sabía que, que lo tenía, no, no, de verdad que yo no le pedía no tener cáncer, le pedía, que mi entorno no sufriera, que, que me hiciese fuerte, le pedía, eh, que me diera luz, y alegría, era lo que más le pedía a Dios, eh, el día, el día 13 de mayo, que fue cuando, cuando me dijeron que, que efectivamente tenía, tenía cáncer, eh, yo le, eh, rezaba a Dios, pero, le rezaba de la manera equivocada, por mucho que lo tenga en mi vida, eh, no, yo, bueno, pues no acabo de hacer las cosas bien siempre, pues porque yo soy pequeñita, y, y estoy en continuo, en continuo formación, y en continuo aprendizaje, entonces, eh, lo que yo pensaba era, jo, para qué voy a rezar a la Virgen, para qué voy a rezar a cualquier santo, si puedo rezar directamente, al que va a ser, o que no tenga cáncer, o que me cura, o que tenga fuerzas, o sea, puedo rezar directamente al jefe, para qué voy a andarme con intermediarios, para, para, para conseguir algo, que, que, que se lo puedo conseguir, que lo puedo conseguir directamente del que lo hace, eh, bueno, pues cuando salí de mi oncóloga, eh, bueno, pues me pasó lo mismo, que cuando hice el retiro de Maús, que tuve un clic, y vi que, que, que Dios existía, pues tuve otro clic, y dije, anda, sí, Dios es el que, el que lo hace todo, Dios es el que hace los milagros, pero, pero, sí que, sí que le gusta, que pidamos la intercesión de su madre, sobre todo, y de los santos, eh, porque, bueno, pues ellos tienen que ganarse su santidad, y tienen que cuidarnos también, y, y bueno, pues lo mismo que, en las bodas de Caná, Dios, Dios hizo el milagro, porque se lo pidió su madre, pues ahora, sí, ahora que ya sabía, que sí que había dicho, eh, le empecé a pedir a su madre, que por favor me cuida, me curase, que intercediese por mí, para que el Señor me curase, más que por mí, porque, de verdad que yo, tengo confianza ciega en el Señor, sé que, que sus planes son perfectos, y aunque yo no los comprenda, son perfectos, y, y todos tenemos una misión en la vida, entonces, bueno, pues esa misión, llega un momento, que llega a su fin, y, y solo lo sabe él, y cuando, eh, llegue al cielo, pues, sabré cuál es esa misión, y, y sabré por qué, y sabré para qué, pero, claro, yo tengo tres hijos muy chiquititos todavía, tengo, tengo unos padres que, bueno, pues, estoy pidiéndole a, a la Virgen que por favor, que no me sobrevivan, porque sé que van a sufrir mucho, tengo un marido que, que sé que le hago falta, o sea, a mí todos ellos me hacen una falta bárbara también, o sea, yo no soy nadie, soy, sé que soy importante para ellos, lo mismo que ellos lo son para mí, entonces, bueno, pues, por eso, eh, a partir de, de ese día, del 13 de mayo, le empecé a pedir a la Virgen, que intercediera ante nuestro Señor, para que me curase, ¿vale? eh, eh, y la verdad es que, la Virgen me está cuidando, me está cuidando muchísimo, eh, es que, no, no hay opción, de no tener confianza, por cómo me está hablando, la Virgen, eh, está rezando muchísima gente por mí, yo he aprendido, que el arma más potente que tenemos, es esta, es el Rosario, y rezar el Rosario, es lo que, lo que hace que, que, que nuestra Madre atienda nuestras plegarias, y atiende nuestra, atienda nuestras súplicas, eh, me podrían haber operado cualquier día, cualquier día, pero, me llamaron por teléfono, y, y me dijeron, que mi operación iba a ser, el 1 de junio, el 1 de junio, es nuestra Señora de la Luz, mi Santo, así que, yo tengo clarísimo, que la Virgen, estuvo conmigo, dándome la mano, las cuatro horas, que duró la operación, porque además, eh, el poder de la oración, es que es, alucinante, eh, el día de mi operación, todo mi, mi grupo de Maús, del Carmen, estuvo, desde las cinco y media de la madrugada, hasta las nueve de la noche, cada media hora, yo tenía una hermanita, rezando el rosario por mí, en la puerta del quirófano, tenía otras hermanitas de Maús, rezando el rosario por mí, entonces, o sea, cómo no iba a estar la, la Virgen conmigo, bueno, mi madre, me, me, me puso esta medalla, que es nuestra Señora de la Luz, que desde entonces, no me la quito, porque está conmigo, o sea, estos son, son gestos externos, y, como he dicho al principio, Dios está dentro de nosotros, pero, pero, ellos nos van hablando, a través de personas, y a través de cosas, y a través de, días, como, como me está pasando a mí, últimamente, eh, os voy a contar unas, unas anécdotas, de, de cómo me habla a mí la Virgen, aparte de, el día de mi operación, eh, bueno, pues, eh, yo empecé, me operaron el 1 de junio, y el día 24 de junio, eh, empecé con, con la quimioterapia, esta vez, bueno, pues, como, como soy reincidente, eh, pues, mi oncóloga, que es otro de mis ángeles de la guarda, aquí abajo, y su enfermera, Carmenchu, eh, bueno, pues, han utilizado, todo tipo de, de, de quimios y de radios, o sea, han, han sacado la artillería pesada, y han frito al bicho, a, 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 a través de quimios y radios, que han sido, pues, bastante fuertes. Entonces, eh, yo he tenido 16 ciclos, de quimio, y los cuatro primeros son un poquito más, más bestias, más duros. Empecé el 24 de junio. Y una de mis amigas, eh, bueno, pues, como, como yo estaba muy on fire con la virgen, una de mis amigas, eh, eh, es de la liga de, de Schoenstatt, la, la virgen de Schoenstatt, es, bueno, pues, es un santuario que hay, eh, en, en un montón de sitios, pero, donde yo vivo, en Pozuelo de Alarcón, hay un santuario de Schoenstatt, con unas hermanitas, que son todas maravillosas. Y la virgen de Schoenstatt, eh, es una virgen peregrina, que, bueno, pues, que es una especie de capillita, que te la dan, eh, durante una semana, y está contigo en tu casa, cuidándote. Pero también hay otra virgen, hay otra capillita, que, bueno, pues, que te la prestan las hermanas de Schoenstatt, que es una virgen especial para enfermos. Y a mí, pues, me prestaron una, para todo el tiempo que la necesite, la tengo desde mayo del año pasado, que hace ya nueve o diez meses, y todavía la voy a tener conmigo algún que otro año más, porque, bueno, pues, el tipo de cáncer que tiene, gracias, que tengo, eh, ahora mismo, eh, bueno, todavía no, no tengo ninguna revisión hecha, pero las perspectivas son muy buenas, está cogido muy a tiempo, pero, bueno, por el tipo de cáncer que es, no, no se descartan recaídas. Aunque, bueno, lo normal es que, que, bueno, que el bicho esté ya frito, del todo. Eh, bueno, pues, tengo la, la virgen, tengo la virgen de, de enfermitos conmigo. Entonces, bueno, pues, hubo un momento que, que mi amiga Rosuca, que es la que, la que me dio la virgen, junto con las hermanas de Schoenstatt, me nombraron misionera de la virgen, porque yo tengo mil ideas, soy muy, muy, tengo, soy muy, muy alegre, muy, muy activa, cada vez que, cada vez que me ponen una misión, me la tomo muy en serio, y se me ocurren mil millones de cosas, entonces, me nombraron misionera de la virgen de Schoenstatt. ¿Y qué se me ocurrió? Pues, llevármela a todas mis quimios, me la he llevado a mis 16 quimios, para que nos ayudase, no solo a mí, sino a todos los enfermitos, que estaban conmigo, en la sala de quimioterapia, en una sala estamos, pues un montón de jefinte, recibiendo la quimioterapia, en ese momento, entonces, pensando con ellas, dije, jo, pues me la voy a llevar, allá donde vaya, a la sala de quimio, a la de radio, a mis consultas médicas, y aparte, dije, jo, y me voy a llevar, angelitos de la guarda, a todas mis, a todas mis quimios, entonces, bueno, y empecé también, a colgar las quimios, en Instagram, para intentar dar, tanto luz, y alegría, que es lo que yo pido para mí, a la Virgen, para intentar darla, y un poquito de, jo, va, que esta enfermedad, es muy dura, pero también tiene sus cosas buenas, también tiene sus días buenos, y los días buenos, yo pienso que tenemos que aprovecharlos, a tope, y, y bueno, pues yo estoy intentando, esa alegría, transmitirla, a todos los que están, pasando por lo mismo que yo, y bueno, y aprovecho, y bueno, y evangelizo un poco, en la medida de mis posibilidades, porque, bueno, pues esta, esta vez el cáncer, lo he pasado, con mucha más alegría, y con mucha más positividad, y con mucha más confianza, que la anterior, entonces, bueno, pues, que me enrollo un montón, perdón, me, me, me llevé a mi Virgen, a mis 16 ciclos de quimio, a mi, a mi Virgen de Schoenstatt, y mi amiga Rosu, después de mi primer ciclo de quimio, el 24 de junio, dijo, eso fue un viernes, pues dijo, venga, el lunes, voy a sacar una tarjetita, del Padre Kentenit, que es el fundador de Schoenstatt, es, bueno, pues hay una cosa, llaman el teléfono del Padre Kentenit, que son unas tarjetitas, que son mensajes inspirados por la Virgen, son mensajes que nos da la Virgen, para todos, para cada uno de nosotros, entonces, dijo, venga, pues la semana que viene, que vas a estar bastante pachuchita por la quimio, yo voy a rezar por ti, y voy a sacar una tarjetita de la Virgen, para ti cada día, fenomenal, yo a la Virgen siempre le pido, luz y alegría, vale, pues el lunes, sacó la primera tarjetita, rezó por mí, pensó en mí, y sacó la primera tarjetita, y decía algo así como, sea la madre tres veces admirable, que cuide de ti, en los momentos difíciles, o algo así, fenomenal, porque la Virgen de Schoenstatt, es su presentación, lo de la madre tres veces admirable, es como se presenta a ella, y quejó que va a cuidar de mí, en los momentos difíciles, puede ser una casualidad, vale, fenomenal, el martes, Rosuka, saca otra tarjetita, pensando en mí, reza por mí, y esa tarjetita, de repente dice, seas portadora de luz y alegría, y yo, bueno, dos casualidades ya, justo lo que yo le pido, qué barbaridad, saca el miércoles, reza por mí, piensa en mí, saca tarjetita, y, que decía la tarjetita, también algo como, los actos heroicos de las personas, se encuentran en la alegría, y bueno, pues igual me quiere decir algo la madre, porque a ver, tres casualidades, tres días diferentes, hay que ver, llega el jueves, yo estaba en la cama, estaba malita, porque me encontraba bastante mal, y, bueno, pues la verdad es que la oración me daba bastante fuerza, el jueves, mi amiga Rosuka, piensa en mí, saca tarjetita, y, no me acuerdo exactamente qué decía, pero también, algo referido a la alegría, pero no solo eso, de repente ese jueves, llega a mi casa un regalo, y, y, es un regalo de mi tía María Luisa, que no tiene nada que ver con mis amigas de Maús, ni, ni, ni nada, vale, pero llegó un regalo a mi casa, y cuando la abrí, aparte de que es que es preciosa, aluciné, porque, ese regalo era, la virgen de la alegría, el viernes, Rosuka, volvió a sacar, otra tarjetita por mí, rezo por mí, y, y, no sé el texto exacto, pero también, algo de luz, y de alegría, entonces, claro, ya hablé con Rosu, le dije, Rosu, esto qué es, o sea, es lo que yo le pido siempre a la virgen, se lo llevo pidiendo, un montón de tiempo, porque, bueno, pues yo creo que, yo estoy, mucho más a gusto, si hay alegría a mi alrededor, yo necesito que haya buen rollo, que la gente esté contenta, y, y es lo que intento transmitir, es lo que, lo que, bueno, pues, el Señor me puso en el corazón, ahora ya sé qué es eso, yo creí que era una de mis voladuras, al principio, de, bueno, pues voy a crear un Instagram, y voy a dar luz y alegría, y sobre todo, a transmitir alegría, y que vea que la gente puede disfrutar, de la vida, aún estando muy malita, y los días buenos, pues pasármelo bomba, y, y esto qué es, y nada, pues ya me lo estuvo explicando, mi amiga Rosu, junto con una de las hermanas de Schoenstatt, y me, nada, me explicó que, que la alegría, es la, la, el ideal personal, para el que yo había sido creada, es lo que tenía pensado Dios para mí, es mi, mi carisma, mi, mi don, mi, bueno, mi motivo de, de estar aquí abajo, entonces, bueno, pues, es lo que estoy intentando transmitir desde entonces, de hecho, bueno, pues como os he contado, intento que, que todo el mundo a mi alrededor esté bien, y que, que esté contento, porque, aparte, porque yo necesito esa alegría, en junio, en junio, en julio del año pasado, del 2022, hice un retiro con mi marido, proyecto Amor Conyugal, PAC, que, la verdad es que, fue, maravilloso, o sea, acabamos de poner, al señor, en el centro de matrimonio, o sea, ahí ya sí que, desde, desde julio del año pasado, somos un matrimonio de tres, que es como, como tiene que ser, mi marido y yo, y el señor en medio, de los, de los dos, es muy recomendable, para todo tipo de matrimonios, o sea, es como, el retiro de Maús, o sea, no solo es para matrimonios, que estén pasando, por momentos malos, lo mismo que, Maús no solo es para personas, que estén alejadas del señor, yo, estaba alejada del señor, cuando hice Maús, pero, o sea, hay personas que tienen a Dios en su vida, y les, les rechifla el, el retiro, hay consagradas, hay sacerdotes, hay personas que, que tienen una vida de fe, muy activa, y tienen al señor en su vida, y hacen el retiro, y sienten el abrazo del señor, y del Espíritu Santo, en ese retiro, pues con el PAC, con Proyecto Amor Conyugal, es lo mismo, o sea, hay matrimonios que van, porque, bueno, pues, tienen problemas gordos, pero hay matrimonios, como el de mi marido y el mío, que era un matrimonio sólido, estábamos enamoradísimos, y encantados de la vida, hombre, estaba yo un poco malita, pero, pero no tienes por qué estar mal, para hacer ese tipo de retiros, vale, lo único que, que, bueno, pues te recoloca, te hace ver que realmente, tu marido, en mi caso, o tu mujer, es la persona que el señor ha elegido para ti, que es tu ayuda adecuada, tal y como, como se dice en el Génesis, que es la persona que, que el señor ha pensado para ti desde siempre, entonces, bueno, pues que, como en todo matrimonio, hay momentos mejores, y hay momentos peores, pero, pero, hay que luchar, por ese matrimonio, vale, y, es muy fácil luchar, si Dios está en el centro, así que, gracias a ese, a ese retiro, conseguí poner, bueno, conseguimos, mi marido y yo, porque, los dos somos uno, poner a Dios en el centro, y la verdad es que, nos va muchísimo mejor, desde entonces, rezamos juntos, vamos a misa juntos, y, todo lo que hacemos, si tenemos alguna complicación, pues, antes de, antes de tomar alguna decisión, pues, igual, rezamos juntos, y, y, bueno, pues, se aclara la decisión que hay que tomar, no sé, vivimos con más armonía, con más paz, y, y, la verdad es que, yo lo recomiendo, encarecidamente, cualquiera de los dos, o cualquier retiro, porque no, no, no solo existen estos dos, existen muchísimos más, y, bueno, pues, todo lo que fortalezca, tu, tu, acercamiento a Dios, o simplemente tus lazos con Dios, merece la pena, pues, justo después de hacer ese retiro, yo estaba ya malita, fue en julio, en ese retiro, se me empezó a caer el pelo, y, yo tenía el, el martes, el retiro acabó un domingo, pues, el martes, que era 12, creo, o 13 de julio, monté con todas mis amigas, una fiesta pirata, pirata, porque me iban a rapar el pelo, y me iban a poner el pañuelito pirata, esta vez, directamente, me rapó mi hija, y, de hecho, lo subí luego a redes, para, para ver que, bueno, pues, un momento, que para muchas es muy complicado, se convirtió en una fiesta, pirata, nos reímos un montón, y, y para mi hija fue incluso divertido, porque, vamos, estaba con la maquinilla, que cada dos por tres, en cuanto vea que me salía medio pelo, me lo, me lo quería cortar, ahora que ya me está saliendo, está como, como loca por raparme, ya, ya ni de broma, ya me crece, ya me crece, pero, pero bueno, pues, hice la fiesta pirata, me, me raparon el pelo, ese martes, y el miércoles, tuve mi segundo ciclo de quimio, entonces, eh, fue en julio, el 13, tuve el 13, o el 14, no me acuerdo, tuve mi segundo ciclo de quimioterapia, que ya estaba yo, pelona, ya estaba calvita, y el 16 de julio, es, nuestra señora del Carmen, el día de nuestra señora del Carmen, de la cual yo soy muy devota, porque, bueno, pues yo soy de la parroquia, nuestra señora del Carmen de Pozuelo, y, y todos los 16 de julio, pues hay una procesión, sacan a la virgen a las calles, y es muy bonita, a mí me, me encanta, me gusta muchísimo, y aparte que, bueno, pues yo le rezo mucho a esa virgen, desde que, desde que estoy malita, están rezando mucho a la virgen del Carmen, por mí, en mi parroquia, entonces, bueno, pues, eh, todos los años voy a la procesión, del 16 de julio, por Pozuelo, pero este año, bueno, pues por motivos obvios, estaba, estaba hecha polvo en la cama, no, no pude ir, fueron mis hijos, eh, y mi marido, pero yo no, yo no pude ir a esa procesión, y, y hay un momento, en el que, a la virgen, eh, bueno, pues están en procesión, los, los anderos de la virgen del Carmen, la bajan, y, bueno, pues le dicen unas palabras, eh, la persona que le dijo las palabras, mi amigo Manu, este, este año, eh, pues le pidió a la virgen que me cuidase, que estuviese conmigo, que no me soltase la mano durante, durante todos mis quimios, mis radios, durante todo el proceso de la enfermedad, y, bueno, pues que intercediera ante, ante el señor para que me cure. eh, eso es lo que le pidió a la virgen, y, bueno, pues acto seguido, después de decir esas palabras, vuelven a coger a la virgen, la vuelven a levantar, y, bueno, pues, eh, os acabo de decir que a mí me raparon, eh, tres días o cuatro antes de la procesión, y, nada más pedir por mí, cuando levantaron a la virgen, a la virgen se le cayó la corona y el velo, la virgen se quedó calvita también por mí, así que, o sea, es que yo lo veo clarísimo, es, es, es como me habla ella a mí, como me cuida, y yo la noto conmigo, está durante toda mi enfermedad dándome la mano, cuidándome como una madre, como mi madre de aquí de la tierra, que, que, bueno, pues la pobre lo está pasando mal, pero, pero ha estado conmigo en todo momento cuidándome, y, y dándome mimos, y, 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 bueno, pues intentando que yo esté bien, mi, mi mamá de la tierra, mi mamá Mariluz, pues mi madre la virgen durante toda mi enfermedad ha estado exactamente igual conmigo, y, y sé que me ha cuidado mucho, y, y me está hablando, y, y bueno, pues sé que, que tiene una misión para mí, sé que me, me ha puesto la misión de, de dar alegría, que es lo que yo siempre le he pedido, y, y sé que me necesita, entonces, bueno, pues, ¿cómo, cómo negárselo con todo lo que está haciendo ella por mí? Así que, así voy a estar yo, todo el tiempo que, que, que pueda, dando alegría a mi alrededor, intentando dar luz, intentando tenerla también para mí, y, y bueno, pues devolviéndole un mínimo, un mínimo de lo que está haciendo por ella. Con esta enfermedad, pues, el Señor me está diciendo muchos, ¿para qué es? ¿Para qué me la ha enviado? Mira, yo tengo la, la gran suerte, de, de saber cuánto me quiere la gente, de saber cuántas personas tengo a mi lado, porque me lo están demostrando, cuando, cuando necesitas a, a, a la gente, cuando, estás tan malita como, como yo he estado, pues es alucinante ver lo que se vuelca a la gente contigo, lo que te quiere, lo que te ayuda, y, hijo, eso, si no llegase por mi enfermedad, igual no lo habría sabido. Estoy ayudando a muchas personas, yo también, porque, bueno, pues, desde que publico, lo que me está ayudando a mí la Virgen, desde que, desde que intento ayudar, intento dar alegría, intento, pues, que la gente vea el vaso medio lleno, en lugar de medio vacío, pues, la verdad es que, hay bastante gente, que se está poniendo en contacto conmigo, y, y, creo que estoy echando cables a gente, y ayudando a, a cambiar el punto de vista, y, bueno, pues, a, a dar razones por las que pelear, la verdad es que, desde que tengo al Señor en mi vida, esta enfermedad la estoy viendo, suena muy fuerte, pero es que es así, como una bendición, más que como, como una carga, de hecho, el Señor me está ayudando a llegar, a llevar esta cruz, Él la lleva conmigo, y desde que Él la lleva conmigo, no pesa, porque, sé que, que, que tengo la suerte, de llevar, una pequeña esquirla de su cruz, entonces, visto así, es, es maravilloso, y de verdad que no pesa, absolutamente nada, porque, porque Él la lleva conmigo, Él lleva una cruz, mucho más gorda que la mía, y, y, y bueno, pues, saber que llevo esta cruz con Él, y con ella, y, y con una sonrisa, hace que pese menos, eh, bueno, pues, como veis yo, yo no he tenido que hacer nada, o sea, solo rezar, solo pedírselo, solo pedírselo al Padre, y a la Madre, no, no, no he tenido que hacer nada especial, o sea, eh, en mi vida he pasado por, muchas calamidades, también he tenido muchas cosas buenas, y lo único que hago es, darle las gracias por las buenas, y pedirle que me ayude con las malas, eh, bueno, pues, tuve mi, mi momento de desierto, dejé de creer en Él, y para volver a creer en Él, solo tuve que pedírselo, porque durante mi, durante, mi primer cáncer, eh, claro, yo tenía mi máscara de ser creyente, porque era, el entorno en el que me movía, pero, realmente no creía, como os he dicho, entonces yo a todo el mundo, durante mi primer cáncer, le pedía, que rezasen, para que me curase, y tal, pero, si yo soy sincera, eh, las pocas veces, que yo iba a misa, o que entraba a una iglesia, yo le miraba, me quedaba mirando al sagrario, y lo que le pedía al Señor, no era curarme, era volver a creer en Él, era lo que le pedía, con todas mis fuerzas, y, y el Señor me lo concedió, entonces, eh, lo único que tenemos que hacer es, rezar, y pedirle las cosas, porque Él, como buen Padre, nos las concede, nos concede las que sabe, que nos vienen bien, que son buenas para nosotros, eh, nos da fuerzas, para, para cualquier contratiempo, para cualquier enfermedad, tanto física, como psíquica, el Señor es el que, el que, nos da el empuje, para seguir adelante, el que nos da motivos, para seguir luchando, y, el que nos promete, la vida eterna, es que, claro, después de esto, viene la auténtica vida, y la auténtica felicidad, eh, solo tenemos que pedírselo, es lo único, que tenemos que hacer, Él es el que, el que nos va a dar las fuerzas. ¡Gracias!